Este es el detalle de lo que ocurrió en el metro. ¡Vamos a evacuar! Este es el detalle de lo que ocurrió en el metro. Nuestra compañera policía que lamentablemente falleció por una caída. Se oyen vidrios, aquí ya están tronando vidrios, con que no cambie la dirección del viento, si no ya nos chingamos aquí. A las 7.30 horas del sábado, el incendio fue sofocado. Hay tres peritajes que se van a desarrollar. Se informó que aún no hay fecha para la reanudación del servicio en las líneas 1, 2 y 3. Para las líneas 4, 5 y 6 se prevé que entren en funcionamiento el martes, si pasan las pruebas. La situación de la línea 1, 2 y 3, son las primeras líneas del metro, son alimentadas directamente por los transformadores de Buentono. Líneas 4, 5 y 6 tienen alimentación también local. Entonces, por eso pudimos levantar. 1.3 millones de personas fueron afectadas por la suspensión del servicio en seis líneas. Desde 2017, el metro y la Secretaría de Movilidad reconocieron falta de mantenimiento en el transporte. El sistema de transporte colectivo no contaba con un subdirector general de mantenimiento, por lo que la directora general del metro decidió no nombrar al subdirector encargado del mantenimiento de la subestación que se incendió el sábado, y que ella asumiría esas funciones. El mantenimiento y los programas de mantenimiento son responsabilidad de la gerencia de instalaciones fijas. Yo soy la directora general del metro, solamente. El gobierno capitalino habilitó transporte alterno con camiones RTP y de transporte concesionado ante la suspensión del cepicio en las seis líneas con un costo de cinco pesos. La Fiscalía de Justicia Capitalina abrió dos carpetas de investigación por los delitos de homicidio culposo por otras causas y daños. La jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, dijo que durante el 2020 se inició la renovación del sistema eléctrico del metro. De Piseco, Recarina Muñoz.